Bien amigos, mucha expectación, mucha expectativa de la sociedad dominicana en relación con la ley de partidos y el régimen electoral que se discute en el Congreso. Y por eso vamos a compartir el cafecito de hoy con el senador Aristides Victoria Yev, quien representa a la provincia María Trinidad Sánchez por el partido de la liberación dominicana y quien preside la comisión que estudia esas propuestas de leyes. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a usted don Uchi, gracias por la invitación, Amelia. Bienvenido. Gracias. Bueno, hay muchos cuestionamientos a la forma en que los partidos funcionan y a la forma en que deciden quién es candidato a cada cargo electivo. Se dice que hasta un regidor tiene que gastar una fortuna en una campaña electoral que luego va a ir a resarcir, ¿verdad?, en sus funciones. Y se está tratando de que se establezcan reglas que impidan que eso sea así. ¿Realmente la legislación que ustedes están preparando, se le puede decir al pueblo dominicano que eso va a cambiar? Mire, don Uchi, esta pieza, esta iniciativa, tiene aspectos importantes que van a obligar a los partidos políticos a implementar democracia interna, transparencia, transparencia, igualdad entre todos sus afiliados. Y vamos con ella a corregir todas las distorsiones que ciertamente existen dentro de todos los partidos políticos de la República Dominicana. Por eso, esta importante iniciativa, que estamos apoderados en la Comisión Bicameral, hemos con ella realizado todo el esfuerzo posible para llegar a un gran consenso. ¿Por qué se necesita el consenso? Primero, porque los actores, que son los partidos políticos, hoy tienen la necesidad de darle una respuesta a la sociedad de la República Dominicana sobre todas las distorsiones que ocurren en su vida interna. Nosotros vamos en esta ley a obligar a los partidos políticos a tener transparencia en el uso de los recursos públicos que reciben del gobierno dominicano. Vamos a obligar a los partidos políticos a que cada precandidato o precandidata o candidato o candidata tenga topes, límites en los gastos en que puede incurrir en un proceso determinado. Vamos a obligar a los partidos políticos para que tengan un verdadero padrón electoral interno de ellos. Porque para mí es un secreto que todos los partidos tienen sus padrones totalmente distorsionados. Vamos a obligar a los partidos políticos a que ese padrón anualmente sea enviado a la Junta Central Electoral y a las juntas municipales con todas las novedades de un año entero. ¿Cuántos afiliados nuevos y cuántos desafiliados nuevos? Vamos a obligar a los partidos políticos en los procesos internos a que haya una competencia de manera igualitaria entre todos los precandidatos. ¿Cómo? Prohibiendo el uso en los procesos internos de vallas, discolay, propaganda, publicidad, marchas, caravanas y todo lo que pueda distorsionar el medio ambiente. Vamos a obligar a los partidos políticos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿A regularlo o a eliminarlo? En los procesos de precampaña para que haya un nivel de igualdad. ¿En esos procesos que vas a hacer se eliminan? Se van a eliminar. Incluso la ley le va a obligar a los precandidatos que sus actividades solamente la podrán realizar en lugares públicos o privados cerrados a cielo abierto. Una cancha, un play, pero le va a prohibir a todos los precandidatos que hagan un proselitismo que pueda entorpecer el buen funcionamiento de las actividades normales en un pueblo. Es si nada de caravana ni nada de eso. Internamente está prohibido. ¿Para las precandidaturas? Internamente las precandidaturas. Ahora hubo elecciones en México y nos sorprendimos al leer una información que indicaba que el partido de gobierno, el PRI, había ganado una demarcación determinada y le quitaron la victoria y se la dieron al partido que quedó segundo porque comprobaron que gastó más dinero en la campaña que lo que estaba permitido y le quitaron el triunfo que había alcanzado. ¿Aquí podremos ver algo así? Aquí podremos verlo y lo vamos a ver porque es que la ley, la propia ley, va a establecer garras, régimen de consecuencia para todos los eventos electorales. Me explico. Usted como precandidato a un puesto de elección popular, si sabe que la ley le prohíbe poner vallas, afiches y usted la pone, una de las sanciones, la más drástica será que usted va a ser un ciudadano inhabilitado para presentarse como candidato al proceso. Es un régimen de consecuencias sumamente importante, sumamente importante, pero también los partidos políticos tendrán la obligación de entregar en el mes de febrero a la Junta Central Electoral el presupuesto de gasto de ese año, pero también se va a crear una unidad de control interno para los fondos públicos en la Junta Central Electoral que va a ser la responsable de esa unidad. Primarias internas. Aquí hemos visto, primero, las cúpulas de todos los partidos, incluyendo el suyo, son inamovibles y son eternas, además. Un joven no tiene más motivación para entrar a un partido político que le ofrezca una botella. En realidad, sabe que no puede ascender por más trabajo político que haga, por más que estudie política. No, 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 nada de eso sirve para nada. Entonces, ¿cómo se va a evitar, cómo esta ley puede evitar cúpulas eternas? La ley contempla que las direcciones de los partidos políticos tendrán la obligatoriedad de ser renovadas cada cuatro años. Cada cuatro años, las cúpulas de los partidos y toda la estructura dirigencial de los partidos políticos serán sometidas a la estructura de la base de su partido, cada cuatro años. Es imposible que cuando esta ley entre en vigencia, las cúpulas de los partidos puedan eternizarse con acuerdos internos. Vamos a hacer un instrumento democrático que permita el fortalecimiento de los partidos políticos en la República Dominicana, que es una exigencia de la sociedad de la República Dominicana. La discusión sobre la ley de partidos está pendiente de que se termine el proyecto que va a ser sometido ante el Pleno del Congreso. La legislatura terminó el pasado miércoles y a partir de ahí, yo creo que todos hemos estado dando seguimiento a los pasos que ustedes han dado. El hecho de que en el Congreso se haya designado una comisión bicameral que esté trabajando con una matriz donde cada punto está siendo consensuado, nos parece un ejercicio muy interesante. Pero hay quien dice que a partir de ahora no se sabe qué va a pasar con la ley de partidos. ¿Hubo algún tipo de acuerdo cerrada esta legislatura para determinar qué va a pasar con todo el trabajo que ustedes están haciendo de cara a la próxima legislatura? ¿En qué situación está el proyecto de ley de partidos en este momento? Nunca antes, en los casi 20 años que tiene este proyecto, caminando en el Congreso Nacional, se había llegado a un nivel de consenso como lo hemos llevado nosotros. Nunca antes, nunca antes, en la historia del Congreso de la República Dominicana. Nosotros concluimos la legislatura el pasado miércoles. Pero no obstante, la comisión sigue trabajando en consensuar tres temas que están pendientes. ¿Cuáles son? Estamos trabajando para que las cúpulas de los partidos, primero nosotros entregarle a todo el liderazgo de la República Dominicana, una matriz de qué ha hecho la comisión. Primero, una matriz donde diga qué contiene la iniciativa de la Junta y qué la comisión ha decidido. Actualmente, nosotros tenemos 73 de los 77 artículos consensuados. 73 de los 77. El pasado jueves fuimos al Partido Reformista, a la Casa Nacional del Partido Reformista. Hoy, al mediodía, la comisión bicameral irá a la Casa Presidencial del PLD. Nos vamos a reunir con el presidente Fernández y la comisión del Comité Político, encargada por el Comité Político para la discusión de esta ley. ¿Van hoy a mediodía? ¿No a las reuniones de la noche? No, hoy a las 12. Hoy a las 12 del mediodía. Estamos esperando que el ingeniero Hipólito Mejía y Luis Abinader nos fijen la fecha para nosotros y entregarle eso. ¿Y por qué a ellos, sino a la dirigencia del partido? Porque, no, con su dirigencia del partido. Nosotros, la propuesta se hizo para ir donde el liderazgo nacional. Pero, el diputado Pacheco, vocero del PRD y Santiago Sorrilla, del PRM, perdón, y Santiago Sorrilla, el senador del CEIBO, vocero en el Senado, solicitaron que la reunión de ellos no fuera individual. Sino, André Bautista, Jesús Vázquez, Hipólito, Medina. Sí, que lo solicitaron ellos mismos. Ellos mismos. Nosotros lo acogimos. Entonces, nos falta la confirmación del ingeniero Miguel Vargas para ahí entregársela. Y al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, también, vamos a entregarle esa matriz. O sea, vamos a hacer un ejercicio democrático entre liderazgo. A los partidos emergentes ya se le entregamos en el Senado de la República el antepasado jueves. Son cuatro puntos que no han sido consensuados. Eso es. Me leíste el pensamiento. Entonces, los puntos que no están definidos. Número uno, la forma de la primaria es interna para la escogencia de los candidatos. Hay una corriente que entiende que debe ser con los padrones de los partidos, de manera individual. Otra entiende que debe ser con los padrones de los partidos, pero de manera simultánea. Hay otros que entienden que debe ser con el padrón universal de registro de electores, de la Junta Central Electoral, de manera simultánea. Los partidos minoritarios entienden que debe haber algún nivel de flexibilidad, porque ellos no podrían someterse a un escrutinio universal de manera simultánea. Entonces, ¿eso quiere decir que no son partidos? Está reconocido por la Junta Central Electoral. Sí, pero lo que quiero decir es, un partido que confiesa, mira, a nosotros no nos conviene esa reglamentación porque no somos capaces de hacer una primaria. Entonces, ¿qué hace en el medio? El tema es... Para negociar puestos y cosas. No, es... Y el tema está en el debate. Los... ¿De qué depende? O sea, hay diferentes opciones o alternativas propuestas. ¿De qué depende que se tome una decisión? ¿Esas reuniones con la cúpula de los partidos podrían facilitar una salida de ese tema, por ejemplo? Nosotros estamos explicándole a la cúpula de los partidos los distintos procedimientos, las distintas propuestas que hay. Hay un ingrediente nuevo sobre este tema y es que nosotros recibimos el magistrado presidente de la Junta Central Electoral el pasado lunes en el Senado de la República. Y él externó que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia anterior que declaró nula una ley de primaria del Congreso, que se aprobó en el año 2004. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia declaró nula esa primaria? Según esa sentencia, dice que una primaria simultánea con el padrón de la Junta, violenta el derecho de asociación que tienen los afiliados de un partido político. Número dos... ¿Cómo? Yo no entiendo y por qué lo viola. La sentencia de la Suprema dijo eso. Él dice eso. Número dos, que la ley no contempló, no indicó la fuente del financiamiento. ¿De dónde iban a sacar los recursos? Para hacer las primarias. Eso es lo principal. Número tres, que la Constitución establece, la Constitución anterior al 2010, que las asambleas electorales, o sea, la apertura de las asambleas electorales, los colegios electorales, la Constitución establece que es cada cuatro años, y que una primaria simultánea implicaría el llamado a la apertura de asambleas electorales. Eso es bajo el esquema de la Constitución anterior. ¿Qué pasa? Que esa sentencia, en cuanto al aspecto constitucional, la propia Constitución establece que el actual Tribunal Constitucional no puede revisarla. Tiene la autoridad irrevocablemente de las cosas juzgadas, en cuanto a ese aspecto. Ahora bien, la Constitución actual establece nuevas modalidades para usted dar apertura a las asambleas electorales. No solamente ya es cada cuatro años. Vamos a tener elecciones en febrero y vamos a tener elecciones en mayo. Pero también la Constitución te deja abierta la posibilidad de tú llamar a la apertura de esas asambleas electorales cuando hay referéndum, cuando hay plebiscito, cuando hay consulta. Entonces, ese es un tema que está en el debate. Y nosotros por eso le estamos llevando la propuesta al liderazgo nacional para buscar un consenso sobre ese tema. Pero no pueden pasar dos años para eso. La legislatura se abre en agosto. En agosto. Hemos hablado de uno de los cuatro puntos. ¿La idea cuál es? ¿Cómo pretenden ustedes ir encaminando esos esfuerzos para que se pongan de acuerdo? Incluso si se eligen múltiples alternativas para las primarias de los partidos, ¿qué podría ser? Al final son asociaciones privadas que tienen un carácter público, pero en realidad un partido político es una organización que tiene sus propios estatutos. ¿Cómo pretenden llegar a un punto final con ese tema? Nosotros, la dinámica es llevar las propuestas a ellos y buscar una respuesta prontamente de ellos. Porque de que hay una decisión en el Senado de la República, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, de que esta ley de partido, conjuntamente con la ley electoral, este año, será una realidad. Eso está totalmente decidido. Nosotros le vamos a entregar al país este instrumento, Dios mediante, este año. ¿Por qué es que la República Dominicana no puede continuar con este desorden electoral que tenemos? Esa es la triste realidad. Y creo que llegó el momento, por eso nosotros vemos el gran esfuerzo que están haciendo todos los partidos, los mayoritarios y los emergentes, y todas las fuerzas con representación en el Congreso, para nosotros aprobar y entregarle al país. Eso da instrumento para el buen sostenimiento y desarrollo de nuestra democracia. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final de esta conversación, para ver cuáles son los otros puntos importantes que faltan, y también vamos a hablar algo sobre la reunión de esta noche del Comité Político. Claro. Regresamos. Continuamos conversando con el senador Aristides Victoria Yev, quien es el presidente de la comisión especial que estudia la ley de partido del régimen electoral. Bueno, para concluir con ese tema, usted nos decía que falta consensuar cuatro puntos. Ya dijo el primero, el mecanismo de las primarias. ¿Cuáles son los otros tres en los cuales todavía no hay acuerdo? El tema de los topes, límites para gastos en campaña. Ok. Resulta que la ley, la iniciativa depositada por la Junta, lo que establece es la cantidad de recursos que podría gastar un candidato. Perdón, la cantidad de recursos que podría recibir un candidato. Sí. El proyecto establece el medio por ciento, punto cincuenta, del total de gasto del partido que reciba mayor ingreso. Un partido recibe 500 millones de pesos de financiamiento estatal, usted podría gastar el punto cincuenta, son dos millones y medio de pesos. Eso es lo que usted puede recibir de donación. Pero eso como candidato. Como precandidato. Como precandidato. Como precandidato. Porque tenemos que diferenciar que la ley electoral va a regir todo lo que tenga que ver con la vida interna de los partidos y los precandidatos. Desde el momento que ya... ¿La ley de partido o la electoral? La de partido. La de partido. Desde el momento que un ciudadano o ciudadana ya es candidato, lo va a regir la ley electoral. Por eso hay muchos aspectos que se van a identificar, van a estar establecidos en la ley de partido y van a estar establecidos en la ley electoral. El tema de los topes. Eso tiene que estar en las dos leyes. ¿Cuánto usted puede gastar? Digamos que serán complementarias esas leyes. Tienen una unificación en cuanto a temas. ¿Qué pasa? Que la ley no establece, el proyecto de ley no establece, cuánto un ciudadano o ciudadana puede gastar en un proceso electoral. Entonces, nosotros no podemos dejar abierto... Exacto. Eso no está contemplado en el proyecto. Nosotros estamos haciendo un ejercicio con el derecho comparado, como es en los Estados Unidos, como ha sido en Chile. Hay ejemplos de topes de gasto. De topes de gasto. Entonces, para nosotros, hacer un ejercicio lo estamos haciendo para que haya un límite. O sea, yo como candidato a senador en la provincia de María Trinidad Sánchez tengo que tener un tope. Si yo lo que puedo gastar es cuatro pesos, bueno, pues son cuatro pesos. Y que tenga régimen de consecuencias, como pasó en México. Con régimen de consecuencias. Porque ese tipo de distorsiones, que la ley establezca una cosa y que por abajo se haga otra. No vamos a avanzar democráticamente en la República Dominicana. O leyes que no tienen sanciones. O leyes que no tienen sanciones. ¿Cuáles son los otros dos puntos? Entonces, estamos haciendo, trabajando sobre los topes. ¿Cuánto puede gastar un precandidato? Perfecto. Los otros dos puntos, género, me imagino. Sí. El tema de la cuota de la mujer. El proyecto establece un 33%, como está actualmente. La ley de estrategia nacional de desarrollo establece que para el 2020 la República Dominicana deberá tener mínimo un 33% de cuota de la mujer. Y ese es un tema que está no en discusión. Ese tema ni lo hemos discutido. Porque no le voy a decir... ¿Pero porque no hace falta o...? No, no, no. Porque es un tema muy delicado. Ese es un tema que está totalmente sobre la mesa. ¿El de la mujer? Sí. Pues yo no entiendo cuál es la complicación. Debería ser 50-50. Precisamente. Entonces, estamos buscando, viendo las propuestas que hay. Hay propuestas... Por ejemplo, el PRM hace una propuesta interesante, que la equidad de género sea mínimo 40. Pero de cualquier lado. Ah, mínimo 40 de cualquier lado. Mínimo 40. Sí. Es una propuesta importante. Hay otra propuesta que dice que cualquiera que sea el porcentaje, que sea, por ejemplo, en cuanto a los diputados, de la cuota nacional. Porque obligarle a los partidos políticos cuotas fijas... ¿Por demarcación? Por demarcación. Eso crea distorsión. Eso crea mucha distorsión. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, el PLD llevó el 80% de la circunstancia número uno de mujeres. Pero porque aparecieron cuatro compañeras que aspiraban, pero otros partidos en el distrito. Entonces, ese es un tema. Por ejemplo... Que no sea demarcación por demarcación, sino globalmente. Pero cumpliendo con el porcentaje mínimo. Cumpliendo. Si le aplicamos el 40, bueno, de los 190 diputados, tienen que haber 78, 77 mujeres. Ok. Y el último punto, porque se nos acaba el tiempo. En cuanto a lo municipal, entiendo que en cuanto a lo municipal, con la cuota de la mujer, vamos a avanzar. Incluso hay propuesta de... Para que no las renuncien después, sobre todo. No, la sustituta de una mujer obligatoriamente tiene que ser una mujer. Exacto. En cuanto a lo municipal, prácticamente lo que tenemos es que dar un pasito de avance. Y estamos 50-50. Al alcalde, la compañía, una vicealcaldesa. En cuanto a esa propuesta ejecutiva, estamos 50-50, ¿no? Y del 1 al 3, en cuanto a los regidores, hay una mujer. Del 4 al 6, una mujer. Del 7 al 9, una mujer. Entonces, hay una propuesta interesante que dice que podemos avanzar 50-50 para intercalar mujer-hombre. Hombre-mujer en los regidores. Ok. Y vamos avanzando en ese tema. Hay un tema que no podemos dejar de lado. Esta noche se reúne el Comité Político. Tiene 14 semanas que no se reúne. No ha dicho esta boca es mía sobre el caso de Brecht. Hay varios miembros del mismísimo Comité Político sometidos en el expediente de sobornos. Y, sobre todo, que hay una solicitud de 17 diputados danilistas que quieren que se modifique el acuerdo mediante el cual llega un leonelista ahora a dirigir la Cámara de Diputados, mientras ese leonelista, que es Rubén Maldonado, dice que le espera que el acuerdo se cumpla. ¿Qué va a pasar? Mucha gente ve a su partido cada vez más cerca de un sisma. ¿Eso es así? En el PLD estamos conscientes de que tenemos que hacer el gran esfuerzo para cohabitar. En el PLD hay dos liderazgos. Dos partidos hay dentro del PLD. Dos liderazgos y tenemos conciencia clara de que solamente cohabitando y respetando los acuerdos, seguiremos avanzando. Esta noche, para mí, no va a haber ningún tipo de sorpresa. El PLD, en el mes de julio del año pasado, hizo un acuerdo con la Cámara de Diputados que se anunció públicamente. En cuanto al Senado de la República, se anunció al compañero presidente del Senado, Torreinaldo Párez Pérez. Y que dejaban en discusión la posibilidad de sus instituciones. Exacto. Y ese es un tema que ellos lo van a discutir. El liderazgo de Reinaldo nadie lo puede cuestionar dentro del Senado de la República. ¿Y el de Lucía Medina, con sus actuaciones ahora en la Cámara de Diputados? Ha hecho una labor importantísima ella. Lo lamentable ha sido para ella que el PLD llegó a un acuerdo. Y no creo, no creo que el PLD se vaya a cambiar ese acuerdo que se hizo el año pasado. Ese acuerdo garantiza la unidad interna y el buen funcionamiento y la buena relación del partido con el gobierno. Bueno, será la cohabitación, como ya usted dijo, pero unidad difícil. Difícil. Muchas gracias al senador Aristides Victoria Ayer, quien representa a la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, a las seis de la mañana, tenemos una nueva cita. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!